Una de las 14 joyas arquitectónicas de perfil religioso que presume sombrerete zacatecas se encuentra el complejo religioso integrado por la Iglesia de la Soledad y el Convento de la Santa Veracruz en esta ciudad. Esta iglesia, construida en el siglo XVII por frailes dominicos, está bajo el resguardo de la Congregación de las Hermanas Clarisas Capuchinas. Ha estado en restauración por años por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero por la complejidad de su construcción y cambios de gobierno, el proyecto se ha ido demorando. Entrar a la Santa Veracruz es percatarse de la majestuosidad y la bonanza de los tiempos en que fue construida. Tiene un retablo tallado y bañado en oro. Avanzar paso a paso, escuchar el rechinido de la madera, evoca la antigüedad de la construcción. La piel se estremece al saber que bajo esas tablas de madera se encuentran más de 100 tumbas, que una por una se encuentran enumeradas. Según Margarita Escamilla, previo a la Revolución Mexicana, en sombreretes zacatecas no había panteones, de tal manera que niños, sacerdotes, frailes y personajes de alta jerarquía eran enterrados en el piso de los atríos y del cuerpo principal de las iglesias con la idea de que de esa manera estarían más cerca de Dios. Por su carácter de claustro, durante los oficios religiosos, los feligreses sólo podían ingresar a la mitad de la nave, ya que de ese punto hacia el altar estaba reservado para la congregación religiosa, que no entraba en contacto con el resto de los feligreses. Durante su proceso de restauración, fue descubierto un gran mural en una de sus paredes, en el que se asegura se puede visualizar el rostro de Jesucristo, entre otros detalles. Sobre algunas bancas se encuentran fotografías anecdóticas de la vida de las religiosas. En una de ellas, se logra distinguir a una saliendo de un extraño hueco a nivel de piso, las catacumbas. Esta fue la cereza del recorrido por eyugar una misteriosa catacumba, que por sus características sólo se puede acceder con una guía especializada, y es que bajar por sus estrechas escaleras a este sitio completamente oscuras es todo un reto no auto para claustrofóbicos ni cardíacos.